La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dicen las Escrituras, capítulo 3, versículo 1 Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros marinos. Esta palabra de sujeción ya la habíamos escuchado en varias ocasiones en el mismo libro de Pedro. Yo quisiera que volteen a la primera página del libro de Pedro, en el capítulo 2, dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, en el versículo 13, dice de esta manera, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y en el capítulo, en el versículo 18, dice, Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Entonces, la palabra sujeción ya no es nuevo para nosotros, porque nos manda el Señor a estar sujetos a todas nuestras autoridades. Y a los que somos dependientes de alguna labor, dice la Escritura también, que debemos estar sujetos a nuestros amos terrenales. Y ahora, el apóstol, con el mismo énfasis, pide a las hermanas, a las esposas, estar sujetos a sus maridos. Las razones ya lo habíamos visto anteriormente. Vamos a repasar, ¿por qué debemos estar sujetos? ¿Por qué debemos estar sujetos a nuestra autoridad? ¿Por qué debemos estar sujetos a nuestros jefes superiores inmediatos? Y ahora, nuestras hermanas, ¿por qué deben estar sujetos a sus esposos? Vamos a solamente leer, en el versículo 13, dice, por causa del Señor, someteos a todas las autoridades humanas. ¿Por qué debemos sujetarnos, varones, trabajadores y esposas? ¿No? Por causa del Señor. También tenemos que estar sujetos, dice, porque esto agrada al Señor. ¿No? Porque es la voluntad de Dios. Versículo 15, porque esto es la voluntad de Dios. ¿Por qué deben estar sujetas las mujeres a sus maridos? ¿Por qué tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades? ¿Por qué tenemos que sujetarnos a nuestros jefes paganos? Porque esto es la voluntad de Dios. ¿No? Y también tenemos que estar sujetos a Dios, a las autoridades, a las mujeres, a los esposos, porque esto agrada al Señor. Entonces, son razones bíblicas por qué tenemos que estar sujetos a alguien. No es porque quizás queremos los hombres, los varones, que las mujeres se sujeten a nosotros porque son mujeres, porque son el sexo débil, porque las mujeres tienen que sujetarse y las mujeres no piensan como los hombres. No. Esos pensamientos son erróneos. La Biblia nos manda a sujetarnos a nuestras autoridades, a los jefes inmediatos superiores y manda a Dios, a las mujeres sujetarse a sus maridos es por causa del Señor, porque es la voluntad de Dios y porque agrada a Dios. Entonces, la sujeción no es un mandato humano. La sujeción no es un mandato de una autoridad. La sujeción es un mandato de Dios. Vuelvo a decir, debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Debemos sujetarnos a nuestros jefes inmediatos superiores. Si yo trabajo para alguien, yo debo sujetarme a mi jefe. Si mi jefe es bueno conmigo, me sujeto. Si mi jefe es malo conmigo, debo sujetarme por causa del Señor, porque no puedo rebelarme contra mis jefes superiores. Y las esposas deben estar sujetas a sus maridos por causa del Señor, por la voluntad de Dios y porque eso agrada a Dios. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, en esta mañana vamos a hablar acerca de la sujeción de las mujeres para con sus maridos. Aquí también, da varias razones por qué deben sujetarse. Esta exhortación, hermanos, no goza de buena popularidad en este tiempo. Qué tristeza, hermanos. La liberación femenina ha invadido tanto que el tema de la sujeción al marido es un tema muy espinoso. Es un tema que no les gusta escuchar a nuestras mujeres, especialmente a las mujeres incrédulas. Especialmente a las mujeres que no conocen a Dios. Por eso hay mucho conflicto dentro de los matrimonios. ¿Por qué? Porque la familia o el marido y mujer no saben sus roles y especialmente la mujer no sabe su rol de sujeción para con su marido. Pero en esta mañana no estamos hablando a mujeres incrédulas, creo yo. Estamos hablando a mujeres cristianas. Y la carta del apóstol Pedro es una carta a una iglesia, a mujeres cristianas. Y confiando en el Señor, porque supuestamente Pedro hubiese esperado un rechazo de las hermanas mujeres, pero no, recibió gratitud, alabanza a Dios, gloria a Dios, porque sabía que los que iban a escuchar esta carta eran mujeres cristianas sometidas a Dios, que Dios está haciendo su obra en ellos. Entonces, la aceptación iba a ser populosa. Pero en el mundo incrédulo, este mensaje, hermanos, no es tan aceptado y no es casi escuchado. Entonces, oímos decir, así como no debemos tolerar, no debemos tolerar gobiernos déspotas, ¿no? Si nuestras autoridades ya fuesen déspotas, esclavizantes, maltratadores, ¿por qué debemos sujetarnos a esos hombres? Es decir, dentro del pensamiento y del raciocinio humano, cualquiera diría, pues ¿por qué me debo sujetar a un gobierno que es castigador, maltratador, abusador? ¡Hay que rebelarnos! Esa es la manifestación natural humana. ¿Cierto? Entonces, las mujeres tienen un dicho, no podemos sujetarnos a hombres y gobiernos déspotas, esclavizadores, amos malos. En estos tiempos, es necesario, ¿no? No, es necesario sujetarnos a hombres que nos traten bien. Pero en la vida, van a haber hombres que traten bien a sus mujeres. Va a ser difícil. Entonces, la obediencia y el mandato de sujeción, no es un mandato humano, es un mandato divino. Y si somos cristianos, esto debe ser aceptado por fe, por amor a Dios, ya no por amor a nuestro, a nosotros mismos. Porque si nos fijáramos en nosotros mismos, especialmente las mujeres, se fijaran en sí mismas, pues van a encontrar mil y unas razones de no sujetarse a su marido. Pero, si lo hacen por su propia causa, están contradiciendo a las Escrituras. Entonces, dice la Escritura, así mismo vosotras mujeres, que están sujetas a vuestros maridos. Y vamos a buscar algunos versículos de la Biblia para fortalecer este mandato. No solamente el apóstol Pedro dijo esto, sino el apóstol Pablo, en dos y tres ocasiones, hasta cuatro ocasiones, ha mencionado. Vamos a mirar Efesios 5.2. El libro de Efesios 5.2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Miren lo que dice el mandato. Andar, Efesios 5.22, disculpen, 5.22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Casadas sujetas a su marido como al Señor. Ahí está poniendo un condicionante. Como al Señor, como a Dios. No es que tu marido sea Dios, no es que nosotros los varones seamos Dios, sino como al Señor. ¿Cómo me sujeto a Dios? Igualmente me debo sujetar a mi marido, en este caso las mujeres deben pensar. Colosenses 3.18. Colosenses 3.18. Nuevamente el apóstol Pablo a los colosenses. Casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene a los colosenses. Como conviene al Señor. Ya no es conveniencia del hombre, ya no es gusto del hombre, sino que conviene al Señor. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de los Corintios, capítulo 14. Versículo 34. Dice la Biblia. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ahora ella también está apelando a la ley. ¿No? A la ley de los diez mandamientos. Está apelando que la mujer debe sujetarse, porque la ley lo dice. Y por último, Primera a Timoteo, Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice la Biblia. La mujer aprieta en silencio con toda sujeción. Entonces, aquí vemos cuatro versículos en diferentes partes de la Biblia, más el libro de Primera de Pedro, son cinco versículos que hablan acerca de la sujeción. Ahora yo pregunto. ¿Por qué la Biblia, en cinco libros, de la Biblia, se repite que la mujer debe estar sujeta a su marido y aprende en sujeción? ¿Será menos importante o será importante? ¿Por qué será importante la sujeción? Porque esto nutre la familia, nutre el yugo conyugal de la familia, nutre a la familia, a los hijos. O sea, no es un asunto, hermanos, de que la mujer se tiene que sujetar y se tiene que sujetar porque la Biblia lo dice. No. Hay muchos beneficios espirituales, muchos beneficios familiares, muchos beneficios concretos. Cuando la mujer sabe cuál es el rol que debe cumplir en el matrimonio, en la vida conyugal, y es el punto principal de la sujeción, hermano, esto ayuda mucho a la familia y dar gloria a Dios. Eso es algunos beneficios. Más adelante vamos a ver otros beneficios espirituales mucho más relacionados a la comunión con Dios. Y va a ser mucho más interesante nuestra enseñanza en esta mañana. ¡Qué hermoso privilegio, hermanos! ¿Y qué responsabilidad para las mujeres casadas y cristianas de vivir sujetas a su marido? Es una gran responsabilidad y un privilegio para nuestras hermanas, mujeres. El apóstol Pedro está exhortando a una debida sujeción de los siervos. Hemos mencionado anteriormente en el mismo libro de Pedro que los siervos tenían que sujetarse a sus santos. También las esposas a sus propios maridos. El sometimiento de la esclavitud como los siervos a sus amos en el comentario en este comentario del libro de de Primera de Pedro hermanos está relacionado a una sujeción a un sometimiento de trabajos forzados. Dentro del matrimonio o dentro del hogar no es la misma sujeción de un esclavo como de una esposa. Nuestras esposas no son nuestras esclavas, no están sujetas como los esclavos a sus amos. Están sujetas a voluntad porque supuestamente cada mujer ha elegido a su esposo voluntariamente, sin presión, sin amenaza, sin coacción, porque cada una de nuestras mujeres de las hermanas han aceptado a su esposo de manera voluntaria. Entonces, la sujeción, deben entender que la sujeción no es que el hombre dice ¡sujétate! no, sino la sujeción es de manera voluntaria, llevada por amor, llevada por obediencia a Dios, no como los esclavos se sujetaban a los amos. Ahí sí tenían que sujetarse en contra de su voluntad. Los sometían a la fuerza. Esa sujeción no es. es la sujeción voluntaria de amor para con los esposos. Vamos a mirar en el libro de Primera de los Corintios, capítulo 11, Primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Dios es cabeza de Cristo. Entonces, la sujeción tiene que ser entendiendo primeramente, hermano, que Cristo es la cabeza de todos los varones. ¿No? Y la cabeza de la mujer es el varón. Y la cabeza de todo esto es Dios. ¿Me entiendes, hermano? O sea, es una sujeción gradual. No es una sujeción donde, bueno, ahora yo me he sujetado al hombre, mañana más tarde yo voy a crecer como mujer y voy a sujetarme directamente a Dios. No, no es que la mujer va a subir de peldaño en peldaño y de pronto va a humillar al hombre, ¿no? Como lo que quieren hacer ahora la liberación femenina quiere humillar al hombre, ¿no? Y no quiere reconocer sus cualidades y sus capacidades, no, 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 no es ascendente, sino Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, ¿no? Y cabeza de todo esto es Dios. Entonces, ese debe ser el orden. Ese es el orden bíblico y es el orden que se debe respetar en todo el mundo. No es que en el Perú se debe respetar y en otros países no. En Estados Unidos, en la China, en Europa, en todos los países potenciales es el mismo mandato, es universal. No es un mandato que solamente los peruanos o los latinos debemos obedecer. Gracias a Dios que esto es universal. En el mismo texto de 1 Pedro en la parte B dice para que también los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 7 versículo 16. Capítulo 7 versículo 16 de 1 Corintios. Dice ¿Por qué? ¿Qué sabes tú o mujer si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú marido si quizás harás salvo a tu mujer? Hermanos, esta sujeción se debe dentro del hogar estamos hablando entre la familia marido y mujer. La mujer se somete a su marido porque si el marido es incrédulo pues a la mujer cristiana si el marido es incrédulo por su acción y su conducta por su comportamiento de piadosa de santidad de temor a Dios de sujeción a su marido su marido podría conocer a Cristo Jesús eso es hablando a mujeres cristianas y maridos incrédulos ¿no? El comportamiento de la mujer cristiana puede producir en el hombre incrédulo el temor a Dios el buscar a Dios ¿no? y podría salvarse podría conocer a Dios y obtener la salvación eterna pero por la conducta de la mujer pero si el marido ya es creyente y la mujer es creyente más adelante va a decir para que no sea ¿por qué la mujer creyente debe sujetarse al marido creyente? más adelante va a decir porque para que no sea estorbo en la comunión del hermano creyente o sea yo como pastor mi mujer es creyente si ella se somete a mí como marido yo no voy a tener ningún estorbo para mi comunicación por medio de la oración a Dios para que mi trabajo ministerial como pastor no sea estorbado para que mi predicación no sea estorbado entonces la mujer creyente se somete al marido creyente para que el ministerio el servicio que el marido ofrece a Dios no tenga ningún estorbo y pueda ser aceptado como una ofrenda de olor fragante delante de Dios ¿se da cuenta? si es incrédula si es incrédulo el marido la mujer creyente debe cumplir lo que dicen las escrituras someterse obedecer al marido incrédulo sujetarse y si el marido es creyente la mujer tiene que seguir sujetándose ¿por qué? para que no sea estorbo en el trabajo en el servicio a Dios porque los varones son según la Biblia somos los sacerdotes delante de Dios los varones somos los responsables de nuestros hijos los varones somos responsables de su vida espiritual de la mujer los varones somos debemos estar más sometidos a Dios y buscar más de Dios es una gran responsabilidad ser marido te gusta que tu mujer te someta ya está bien entonces sea un hombre sometido a Dios sea un hombre que ora a Dios sea un hombre que conoce las escrituras tu mujer se va a sujetarse automáticamente porque tu como varón nosotros como varones tenemos tremenda responsabilidad delante de Dios por eso la mujer debe sujetarse entonces aquí vemos hermanos una gran un beneficio para nuestras hermanas si su marido fuesen incrédulos pero gracias a Dios aquí la gran mayoría somos creyentes los maridos o conocemos algo de Dios pero debe ser hermano que si haya familias mujeres que se quieran rebelar contra sus maridos siendo ambos incrédulos o siendo la mujer creyente debemos aconsejar que la mujer debe someterse a su marido a uno aunque fuese incrédulo aunque fuese incrédulo esta palabra ganados tiene un contenido económico tiene un contenido económico hay dos pasajes en la Biblia en el libro de Mateo capítulo 16 que habla acerca de de ganar no vamos a leer en Mateo capítulo 16 versículo 26 es importante que las mujeres deberían aprender a someterse porque esto es una ventaja para la obra del Señor no está diciendo que dejemos de predicar el Evangelio para ganar a los maridos sin crédulos no especialmente está hablando a la mujer la mujer debe predicar también a su marido pero su conducta va a hablar mucho más que su predicación capítulo 16 versículo 26 dice porque que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará el hombre por su alma aquí la palabra dice y ganare todo el mundo que aprovechará la mujer si si es fiel viene a la iglesia y desobedece a su marido va a ganar algo no va a ganar nada ni cosas espirituales no va a crecer en su vida espiritual puede ser una buena creyente dentro de nosotros pero si no se sujeta a su marido se revela a su marido que ventaja que va a ganar no va a ganar nada no está haciendo conforme las escrituras hay muchas mujeres dentro de las iglesias se revelan contra sus maridos y hay pastores que les enseñan hermano Dios es primero Dios es primero deja a tu marido y hay pastores que predican así por querer tener más congregación disgregan a la familia separan a las familias una vida familiar el marido asiste a otra congregación a veces ni asiste a otra iglesia no quiere venir a la iglesia la mujer se le revela no obedece no se sujeta tenemos mucho hay que tener mucho cuidado hermanos de que estamos aconsejando a muchas mujeres que de repente están en estas circunstancias o en estas situaciones de ser creyentes y desobedeciendo a sus maridos hay que enseñarles que primeramente deben amar a sus maridos y deben aprender a sujetarse a obedecer a ellos porque van a ganar mucho más que de lo que van a venir a la iglesia más que de lo que van a hablar y predicar acerca de Cristo otro versículo está en Filipenses 1.21 Filipenses 1.21 dice de esta manera Filipenses 1.21 dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia entregarse a obedecer a Dios y sujetarse a Dios y obedecer el mandato de Dios es más beneficioso es mucho más beneficioso de querer ganar a las mujeres creyentes a sus maridos incrédulos con actitudes con cosas digamos espirituales y sin obedecer a las escrituras debemos aprender obedecer la palabra de Dios y si la Biblia nos manda sujetarnos a las mujeres sujetarse a sus maridos va a tener mucho beneficio espiritual más de lo que podrían ustedes hablar de Dios y explicar de Dios a sus maridos o a sus esposos entonces es importante hermanos para nuestras mujeres o para las mujeres pues sujetarse a Dios sujetarse a la palabra y también a sus maridos versículo 2 del libro de 1 Pedro capítulo 3 versículo 2 dice considerar nuevamente hablando a las mujeres vuestra conducta casta y respetuosa vamos a mirar un momento el libro de Efesios capítulo 5 versículo 33 Efesios 5 33 dice de esta manera por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido las hermanas deben aprender a considerar su conducta ahora tiene que ver algo más personal con nuestras actitudes externas y nuestra conducta debe ser casta y respetuosa conocemos muchos muchos casos de hermanas cristianas que son miembros de sus iglesias y cuyos maridos no son creyentes ni desean que se les hable del evangelio pero lo que es cierto es que estos maridos incrédulos pueden ser no pueden impedir a sus esposas a que vivan el evangelio con reverencia pero hay maridos que dañan a sus mujeres cristianas a las mujeres cristianas no dejan que sean puras hay mujeres hay mujeres que se entregan al Señor y quieren ser puras entregadas al Señor no quieren vivir una vida de santidad de temor a Dios pero si el marido es incrédulo muchas veces va a ser un obstáculo en esta relación con Dios por eso el apóstol Pedro habla al inicio que es muy importante la sujeción para con sus maridos y si la mujer considera córdeles de su conducta de pureza espiritual dentro de la relación matrimonial tiene que aprender también a respetar a su marido vamos a mirar en el libro de 1ª de Juan capítulo 3 versículo 3 1ª de Juan capítulo 3 versículo 3 y todo aquel que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro entonces nuestras hermanas no deben nuestras hermanas que son que tienen esposos incrédulos por ejemplo ¿no? lo hay que aconsejar que si su marido ¿no? incrédulo no deja no deja vivir en una vida santa y pura delante de Dios lo que hay que hacer es que lo que hay que aconsejar a estas mujeres a que la pureza tiene que ser espiritual delante de Dios sería bueno que la espiritualidad no solamente sea delante de Dios sino debe ser aún dentro de la familia la santidad la pureza pero si esto no se da por causa del marido y lo que le dio la Biblia nos dice en 1ª de Juan capítulo 3 que la pureza viene de parte de Dios ya es en otro estado en otro concepto más espiritual desearíamos el deseo del apóstol Pedro es que se vive en santidad dentro del matrimonio y también dentro de la vida espiritual en la relación con Dios eso es lo perfecto pero a veces lo perfecto no se da a veces en el hogar los dos no son creyentes pero si la mujer fuese creyente y el marido no le deja vivir una vida de santidad de piedad de pureza delante de Dios y delante de la congregación entonces la mujer creyente con marido incrédulo debe entender que la pureza es espiritual la santidad es una relación espiritual delante de Dios aunque esta mujer sea obligada a hacer cosas impuras sea obligada a hacer cosas malignas por su marido muchas veces hay que tener mucha sabiduría de Dios para aconsejar a muchas de nuestras hermanas mujeres que estén en esta ocasión entonces necesitamos reflexionar en esto en el versículo 3 dice la escritura vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos el apóstol Pedro ha hablado de la relación familiar ha hablado de la conducta ahora está hablando de la vestimenta muchos han interpretado mal este texto y han hecho que nuestras hermanas no se adornen no se arreglen no se vistan hermosas de tal manera que han hecho de las mujeres creyentes a unas personas aún siendo jóvenes con un rostro bastante maltratado con unas con unas vestiduras o quizás antiguas de una forma no tan arregladas la Biblia no está en contra del arreglo del adorno de los detalles femeninos la Biblia no está de acuerdo no está en contra de eso disculpen de la vestimenta del arreglo facial del arreglo de la cara de los adornos y de los pendientes que una mujer podría llevar no está de acuerdo no está en contra sino lo que quiere decir el apóstol Pedro está diciendo que las hermanas no pasen mucho tiempo en estos detalles que no estén pasando mucho tiempo pensando que ropa me voy a arreglar que ropa me voy a poner si esta ropa me cae bien o no me cae bien o sea no pasemos no perdamos mucho tiempo en los detalles externos eso es lo que están diciendo las hermanas que las mujeres no estén derramando mucho dinero gastando mucho dinero en cosas lujosas no está diciendo está diciendo que las hermanas no pasen mucho tiempo en pintarse y arreglarse y decorarse su cara no está diciendo esto no es la mujer no está diciendo que no se vista bonito está diciendo lo contrario está diciendo que no pasen mucho tiempo en estos detalles porque estos detalles son temporales estos detalles son pasajeros vamos a mirar en el libro de primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 primera a Timoteo capítulo 2 versículo 9 asimismo que las mujeres se ataríen con ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados ostentosos ni oro ni perlas ni vestidos costosos nuevamente es el mismo énfasis es el la misma la misma la misma el mismo mandato el versículo 10 dice sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad entonces aquí hay dos cosas importantes del apóstol 4 no dice no con estas cosas no con peinados ostentosos no con ropas caras no con perlas preciosas no sino con modestia con pudor como corresponde a las mujeres que profesan piedad entonces está diciendo que pasemos más tiempo en las cosas del Señor que estar pensando en que peinado me voy a hacer que adorno me voy a poner que collar me voy a poner que vestido si me da no me da voy a parecer bonita voy a parecer feliz no estamos pensando en eso nosotros no debemos pasar más tiempo en esas cosas sino en buscar más del Señor si tú lo puedes hacer rápido y vestirte bonita y con tus pendientes y con tus culleres lo más pronto posible y pasar más tiempo en oración y buscar más del Señor gloria sea así pero en nuestro contexto las mujeres para cambiarse para una reunión importante pasan medio día para arreglarse y presentarse aquí ten mucho cuidado cuánto tiempo estamos pasando en pensar cómo nos vamos a vestir entonces en el versículo 3 en el libro de Proverbios de Hebreo de Primera de Pedro estaban haciendo énfasis a las cosas espirituales y no a las cosas materiales en el libro de Isaías vamos a leer Isaías capítulo 3 versículo 18 voy a leer una porción de las escrituras que habla acerca de eso mismo Isaías capítulo 3 versículo 18 en adelante voy a leer dice la escritura de esta manera 3 18 voy a leer desde el 16 para poder entender un poquito más así mismo dice dice Jehová por cuanto las hijas de Sío se ensobervese se ensobervese y hagan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando andan van danzando haciendo con los pies haciendo son con los pies por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sío y Jehová descubrirá su vergüenza aquel día quitará el Señor el atavío del calzado las redesillas las lunetas los collares los pendientes y los brazaletes y los brazaletes las confías los atavíos de las piernas los partidores del pelo los pomitos de olor y los zarcillos los anillos de los joyeres y de las narices las ropas de gala los mantoncillos de velo las bolsas los espejos el lino fino la grasa la grasa y los tocados y en lugar de los perfumes aromáticos vendrán el hiondés y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura del cuello en lugar de ropa de gala sedimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura hermanos las mujeres hebreas andaban todas ellas vestidas con ropa lujosa con vendientes con collares con lunetas con un adorno en la cabeza parecían unos arbolitos de navidad así caminaban y como andaban en sobrevecidas eso es lo que produce cuando uno tiene muchos adornos en todo el cuerpo una mujer quita la figura de Dios para que se fijen en la mujer y antiguamente había hombres que adoraban aún lo que llevaba la mujer que hermosos pendientes tienes que hermosos collares tienes que hermosa vestimenta adoraban las cosas eso es lo que pasaba y las mujeres caminaban por las calles como danzando porque querían manifestar toda su su vestimenta y entonces dice el Señor un día yo raeré porque están quitando el enfoque de Dios por mirar a la mujer lleno de adornos y ya no están mirando a Dios están mirando a las mujeres hoy en día es así también los hombres miran a las mujeres cuán hermosas son y cuantos adornos tienen están como en estas épocas y dice un día Dios raerá quitará sacará todo eso de este mundo ¿por qué? porque se ensobervesen andan con el cuello erguido son desvergonzados en el versículo 16 y van caminando en la calle ¿no? mostrando más todos los atavillos más mostrando todos los adornos que tienen y esto no le agrada al Señor por eso nuestras mujeres deben ser como dice la Biblia piadosas piadosas sometidas al Señor obedeciendo a Dios en su forma de vestimenta en su forma de vestimenta Clemente fue un yo tengo aquí una narración fue un escritor muy antiguo decía no debemos adornar el aspecto externo del hombre sino su alma con el atavío de la bondad lo mismo podría decirse de la carne debe adornarse con la templanza pero las mujeres que se embellecen lo que embellecen lo exterior descuidan lo interior ignora que se adornan como los templos de los egipcios el Dios de los egipcios se revela como una fiera que se revuelca en un lecho de púrpura así son dice en mi opinión las mujeres cargadas de oro que se ejercitan en los rizados de las trenzas en los perfumes de las mejillas en las líneas de los ojos en los tintes de los cabellos están siguiendo las costumbres establecidas entre los egipcias que querían atraer a los supersticiosos amantes eso es lo que escribe Clemente de Alejandría fue un escritor antiguo imagínense que en esa época ya había todo lo que vemos hoy en día y Clemente de Alejandría estaba harto con toda con todas las galanterías y todas las cosas que las mujeres se hacían a su cuerpo para atraer y atrapar a los hombres hoy en día también están así las mujeres y que triste hermanos muchas señoritas en las iglesias evangélicas hacen lo mismo hacen lo mismo todo por atrapar al esposo o al príncipe azul eso está mal hermanos y sobre eso tenemos que nosotros orar al Señor vamos a mirar en el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 22 Proverbios 11 22 mira como dice la palabra de Dios acerca de Proverbios 11 22 como el zarcillo del oro o de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razones de que sirve una mujer adornada de muchas cosas es como poner un anillo de oro en el hocico de un chancho se ve era bonito eso se ve pues mal un anillo de oro en el hocico de un chancho se ve mal tanta inversión para nada así es aquella mujer que mucho invierte en su vestidura en su en sus en sus peinados en sus collares no sirve para nada no sirve para nada es como botar dinero al tacho para nada sirve hermanos entonces esa es la exhortación del apóstol Pablo del apóstol Pedro en esta parte de su escritura en el versículo 4 capítulo 3 versículo 4 dice hace énfasis ya no a lo externo sino a lo interno sino el interno el del corazón el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios eso es lo que debemos eso es lo que deben cultivar nuestras hermanas cristianas deben cultivar un espíritu un espíritu interno dentro de su espíritu interno a lo corruptible un ornato de un espíritu afable no de un espíritu apacible y eso tiene grande estima eso es visto por los hombres mientras que las mujeres están pensando superficialmente los hombres deben mirar lo interior de la mujer cosa que muchas mujeres no se preocupan en su interior en su vida espiritual están más preocupadas en lo externo de cómo me veo pero no nos preguntamos o no se preguntan cómo están internamente espiritualmente eso es lo que vale eso es lo que vale hermanos lo espiritual porque lo exterior se va gastando de día en día las mujeres también ¿no? eran bonitas cuando eran señoritas jovencitas tenían todas sus cualidades tenían muchas cosas hermosas pero cuando ya viven una vida familiar uno va va comenzando a tener cierta transformación del cuerpo mismo y si nuestro énfasis está en el cuerpo pues esto no va a ser duradero muchos matrimonios no van a durar mucho muchas mujeres no van a tener una concepción del matrimonio algo para toda la vida hasta que el señor nos lleve a su presencia si no va a ser temporal por eso hay muchos divorcios por eso hay mucho conflicto dentro de los hogares porque simplemente están fijándose en lo exterior y hay muchos hombres que solamente se fijan en lo exterior de la mujer pero la vida nos manda a mirar lo interior y como dice la escritura sino el interior del corazón lo incorruptible lo que no se termina lo que no se corroe el ornato espiritual lo adorno espiritual que podamos tener un espíritu afán un espíritu misericordioso de amor de compasión un espíritu de paciencia eso es lo que vale y lo que se debe valorar en este tiempo en el versículo 5 hace una comparación a la mujer actual con las mujeres del con las mujeres del pasado versículo 5 dice porque así también se ataviaban las mujeres dice se ataviaban las mujeres en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos ¿no? así era la vida cristiana hermanos una vida de buscar al Señor y de sujeción a sus maridos esa era la vida y hace una comparación con una mujer generalmente la mujer dice pero que mujer en la historia se somete a su marido siempre las mujeres se revelan ay muéstrame uno aquí en la Biblia hay uno se llama Sara la mujer de Abraham y dice la Biblia en el versículo 6 como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza el ejemplo el ejemplo de todas las mujeres debe ser Sara la mujer de Abraham ese es el ejemplo de que deben seguir mientras que muchas mujeres están mirando a muchas mujeres del mundo como es su vestimenta como es su conducta como es su comportamiento como es su belleza la Biblia nos muestra un ejemplo de mujer sometida a su marido y sometida a Dios es Sara y deberían leer la historia de Sara de esta mujer que aprendió mucho de Dios y aprender a someterse a su marido porque todas las mujeres dice la Biblia son hijas de Sara si hacen el bien si hacen el bien van a seguir las pisadas y el ejemplo de esta mujer que la palabra de Dios nos pone como ejemplo entonces mis amadas hermanas deberíamos nosotros mirar a esto mirar este ejemplo de esta mujer no miremos otros ejemplos si como mire la esposa de mi de mi hermana como a su esposo y como le trata su esposo yo quiero ser como mi hermana mi mamá ¿no? a veces muchas mujeres quieren seguir el ejemplo de la mamá ¿no? el ejemplo de alguna otra hermana que mande en la casa que dirige la casa no hay ningún otro ejemplo humano hermanos los ejemplos de esos tiempos no valen el ejemplo de Sara es muy importante para poder conducir nuestras familias y el versículo 7 ahí vamos a fumar la pipa de la paz con los hermanos versículo 7 es muy importante y ustedes van a levantar su cabeza ahora sí y van a decir gracias a Dios que también el apóstol Pedro dedicó un solo versículo a los varones para ustedes 6 para los varones 1 dice la Biblia vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente dando honor a la mujer como el vaso más frágil y como acoherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan destorno vamos a ver 1 Corintios capítulo 7 1 Corintios capítulo 7 versículo 3 el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el maridos el marido tiene su responsabilidad el marido tiene su rol y aquí en el 1 Corintios nos muestra Efesios capítulo 5 versículo 25 Efesios 5 25 dice la escritura de esta manera maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ahora la meta es como Cristo amó a la iglesia el marido debe amar también a su esposa como Cristo amó a la iglesia Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 versículo 19 maridos amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella hermanos los varones fuimos creados por Dios para dirigir nuestras familias para dirigir a nuestros hijos para dirigir el hogar y tenemos que aprender a vivir con ellas sabiamente el que haya mujer dice el que haya mujer dice el proverbio alcanza la sabiduría realmente hermanos vivir con una esposa es tener es para tener sabiduría no es fácil mantener un hogar unido por muchos años no es fácil hermanos no está diciendo que en el matrimonio no hay problemas que en el matrimonio no hay problemas por eso hay que tener sabiduría para poder solucionar los problemas y vivir con nuestras mujeres de manera armoniosa sin ser ásperos con ella sin maltratarlas sin abusarlas no ni mucho menos agredirlas tenemos que ser los varones tenemos que ser sabios con ellas para poder vivir el mandato al varón no dice sujetarse es interesante el mandato al marido dice amar a su mujer el marido debe aprender a amar a su mujer porque el hombre no sabe amar la mujer no sabe sujetarse tiene que aprender a sujetarse entonces la relación en el matrimonio debe ser mutuo el marido enseña a la mujer a sujetarse y la mujer le enseña a amar a su marido por eso hermanos esta relación del matrimonio pues como dice en el libro de Génesis no fue para uno con otro ayudar mutua de ayudarse mutuamente el hombre no sabe amar tiene que aprender a amar y la mujer tiene que ser tiene que tener la capacidad de enseñar a amar a su marido la mujer no sabe sujetarse el marido tiene que ser sabio en saber enseñar a su mujer a sujetarse a él por naturaleza las mujeres son rebeldes y por naturaleza los hombres no sabemos amar ambos tenemos que aprender por eso el matrimonio es una ayuda mutua según el libro de Génesis si esto hermanos si nosotros varones y mujeres obedeciéramos a Dios que es la cabeza de todo pues nuestros hogares serían nutridos en amor nuestros hijos crecerían en una vida matrimonial bíblica y nuestros hogares serían pues hogares bíblicos no habría problemas habrían otros problemas de índole de carácter de no a veces dificultades en temperamentos en carácter pero si todo esto se lleva cautivo a la cruz de Cristo aún esas cosas se sujetarían a Dios y podríamos vivir una vida como Dios lo quiso como Dios creó a Adán y Eva en paz y en amor en gozo y en comunión para con Dios pero el mandato es hermanos que nosotros debemos aprender a vivir con ellas sabiamente ¿por qué hermanos? dos cosas importantes porque ellas también son coherederas de la salvación ellas las mujeres también son parte del reino de Dios porque un día van a estar delante de Dios nosotros y las mujeres alabando y glorificando a un solo Dios por esa razón no debemos maltratar a nuestras mujeres a nuestras esposas los varones y la segunda razón dice para que vuestras coraciones no tengan esto tenemos que aprender a vivir sabiamente para que nuestra relación con Dios no sea estorbado por las rencillas por los maltratos por los abusos que los varones podríamos hacer con las mujeres las mujeres dolidas no nos van a dejar en paz en nuestra relación para con Dios se va a estorbar va a crear un obstáculo hemos leído en mi libro de Hebreos en el capítulo 12 en la lectura que hemos dado en el versículo 15 dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura es lo que va a creer que estorba en la comunión con Dios que estorba en la relación con Dios la raíz de amargura que pueda uno crear por ser muy abusivo con su esposa por ser maltratador por tener palabras duras palabras ásperas va a crear en la mujer raíces de amargura y esto hermanos va a ser un obstáculo a nuestra relación espiritual para con Dios eso está hablando a los creyentes entonces es necesario mis amados hermanos aprender a vivir con las mujeres sabiamente para no crear para no crear un estorbo en nuestras oraciones un estorbo en la relación familiar también hay otros libros otros pasajes de la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 7 Gálatas 5.7 Gálatas 5.7 dice la escritura de esta manera Gálatas 5.7 vosotros vosotros corráis bien ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? estamos haciendo bien las cosas del Señor pero si esto es estorbado por nuestra actitud por nuestro por nuestra por nuestra dureza nuestra vida cristiana que estamos andando bien va a ser estorbada nosotros estamos alabando glorificando Dios los varones creyentes pero si en algo fallamos con estas mujeres en nuestra comunicación en nuestro trato en nuestras relaciones entonces ese maltrato va a ser un estorbo para nuestro ministerio para nuestra relación con Dios primero a los tesalonicenses capítulo 1 capítulo 2 versículo 18 primero a los tesalonicenses 2 18 dice la escritura de esta manera por lo cual quisimos ir a vosotros yo pago ciertamente una y otra vez pero Satanás nos estorbo Satanás hermanos mucho de nuestro carácter no bíblico siempre va a ser un estorbo para nuestra relación con Dios y ahí tiene que ver Satanás que es el enemigo de las mujeres y de los varones y de todos los cristianos siempre está estorbando cambiando el carácter cambiando nuestro temperamento cambiando nuestra forma de ser para de repente para agredir a nuestras esposas o las esposas para no sujetarse a sus esposos de una u otra manera Satanás está trabajando para ambos sexos tratando de no obedecer a Dios entonces hay que tener mucho cuidado hay mucho estorbo para tratar mal a nuestras mujeres y también para que las mujeres no aprendan a sujetarse a sus maridos y Satanás saca mucho ventaja de esto porque esas cosas no nos permiten mantener una relación con nuestro Dios todas estas palabras que el apóstol Pedro nos ha mandado es para un matrimonio cristiano para nuestra vida cristiana para nuestras familias cristianas es vital e importante que en este siglo 21 nuestras hermanas mujeres aprendan a sujetarse a sus maridos nuestras hermanas mujeres aprendan a tener una conducta santa y respetuosa para con sus maridos y nuestras mujeres aprendan a vestirse decorosamente con pudor delante de Dios no pasar mucho tiempo en la forma como debe en su relación con Dios y en este siglo XX es necesario que el marido aprenda a amar a su mujer y a vivir sabiamente con ellas a vivir sabiamente con ellas en estos tiempos donde se habla mucho del divorcio y parece que ser divorciado es una moda entonces hermanos la palabra de Dios hoy en día manda a tener matrimonios unidos y Dios ha dado la forma la fórmula bíblica para vivir matrimonios exitosos es que la mujer se sujete y que el marido ame a su mujer que el Señor nos bendiga y añada mucha misericordia y mucha bendición a los hogares a nuestros hogares a poder aprender a sujetarnos a las escrituras y que Dios sea glorificado en todo vamos a orar